Familia, muchas, 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 muchas bendiciones. Arrancó este, tu espacio, El Giroscopio. Óyeme, y tenemos en este mes tan especial un mega y ultra super tema para nosotros seguir creciendo en la fe. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tú no sabes porque no te lo he dicho, pero te lo voy a decir después que salgamos de aquí con gente de la buena, gente de la buena, gente de la buena, invitados muy especiales aquí en El Giroscopio. ¡Oh! También para los chiquitos. Familia, familia, muchas, muchas bendiciones. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás ahí. Y así como te dije en el intro, hoy tenemos un super tema, un tema muy importante. Ojalá y los papás estén ahí chequeando y los muchachos también, porque hoy vamos a estar hablando de juventud en riesgo, estos jóvenes que están en riesgo. Y este asuntico nos va a llevar a otro mega y ultra super tema que está dentro de todo esto, que es el bullying. Hoy hay de todo aquí en El Giroscopio. Y para esto nos acompaña gente de la buena, así como le decía en el primer bloque. Que nos acompaña mi hermano del alma, Manny Rosado. ¡Ey! Yo quisiera que una vez más diéramos un aplauso a este joven. Al conteo de 3, 1, 2, 3. ¡Vamos allá! Manny Rosado. Bárbaro, Dios mío. Este es mi hermanito. Este nació desde dios de noche. Lo que él tiene de sobra a mí me falta, pero así a la vida. Manny, ¿cómo te sientes, bro? Bien, yo me siento feliz de compartir contigo. Asustado, asustado. Asustado de lo bien que estamos. O sea, sí. De compartir una vez contigo en este espacio que ya tiene un buen tiempo, llevando el buen mensaje. Gloria a Dios, hermano. El buen comunicar. Así que gracias por la invitación y me hacía falta venir por acá. Ay, me hacía falta también compartir aquí en TV contigo. Manny, un tema clave que he pasado hasta por alto, por decirlo así. Jóvenes en situación de riesgo. Es algo que... Vamos a desglosarlo, Manny. Bien, simplemente la juventud en riesgo es aquella juventud que tiene limitaciones en temas de salud. Acceso a salud, acceso a educación, acceso a oportunidades laborales. Comida, comida. Comida, etc. Entonces, estos jóvenes que de una u otra manera están buscando trascender en su espacio social, pero que lamentablemente por situaciones de pobreza o situaciones simplemente de influencias y demás, terminan o delinquiendo o simplemente no alcanzando sus sueños. Muchos jóvenes en riesgo terminan desertando la escuela, algo que es una realidad muy lamentable en nuestro país. La decepción escolar es muy alta. Estamos entre los últimos lugares en temas de chicos y chicas que se gradúan del colegio. Nicaragua es un país también que está a la par con nosotros. Un pegadito en la carrera, como dicen. Y bueno, creo que jóvenes como nosotros tenemos que ser la voz cantante para recordarle a los jóvenes que sí se puede. Entonces, creo que todos estamos en riesgo. Yo estoy en riesgo, tú estás en riesgo. La palabra riesgo es muy amplia, pero lo importante es que podamos identificar esos factores de riesgo para que podamos crear oportunidades de no entrar tanto en ese riesgo y buscar quizás la manera de trascender. Eso es así, eso es así, bro. Pero, familia, yo quisiera que de verdad esto nos abra los ojos del corazón. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer tú en tu casita para aportar a que estos jóvenes, a que estas personas que están en situación de riesgo puedan trascender? Porque es difícil el asunto. Yo creo que lo primero es quitarnos el sombrero de juez. Generalmente estamos tildando a los demás, diciendo, ese no puede, ese no sirve, o que este país no sirve, y comenzamos a enjuiciar y a ponernos ese bisreto. Entonces comenzamos a ser de juez, y ¿qué hacemos? Que tornamos nuestro accionar pasivo, porque estamos muy pendientes de los factores externos, de las cosas que no podemos controlar. No podemos controlar la pandemia. Que yo sí puedo controlar lo que yo hago en medio de la pandemia. Me cuido yo para cuidarte de ti. ¿Qué yo sí puedo controlar en temas de riesgo de juventud? Obviamente tratar de no entrar en lugares donde yo sé que la tentación me puede llevar a conductas de riesgo. ¿Qué yo sí puedo hacer? Yo como joven, primero, puedo tomar medidas para que estas situaciones, yo no ser parte del problema. Entonces, es tan sencillo como yo no ser parte del problema, entonces ya estoy limitando el riesgo dentro de mi entorno, y por ende, los indicadores de riesgo en la juventud. Van a reducir. Claro, porque entonces, en vez de yo pensar en lo que puedo hacer por el otro, primero piensa cómo yo puedo reducir ese riesgo en mi vida, para entonces yo luego ir tras aquellas personas que podemos darle un mensaje de esperanza. En el caso de nosotros, lo estamos haciendo a través de la música, a través de la fundación. Mi fundación, que es nuestra, también Cándido pertenece a la misma, se llama Corazones a Tiempo, y trabajamos exclusivamente... ¿A tiempo o desde el corazón? A tiempo o desde el corazón, y trabajamos con los adolescentes en conflicto con la ley, que es una población que además de que está en riesgo, ya está más allá del riesgo, porque lamentablemente tomaron decisiones que lo llevaron a ser penalizados por la ley. Es así. Y algo que justamente, en base a lo de la fundación, trabajando con estos jóvenes que están privados de la libertad, algo muy importante, familia, a veces salen, y la misma sociedad también... La tilda, la etiqueta. La etiqueta, no da las oportunidades que deberían de darse para esos jóvenes que salen. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos también motivar a las personas que ya conocen de estas personas? ¿Se puede dar una oportunidad? ¿Creo que se puede cambiar? Miren, nosotros vamos a pasar al segmento de Santo Joven, y luego del segmento vamos a dar un testimonio de, justamente, que mi hermano Manny Rosado y este servidor tenemos en común con un joven que salió de la cárcel de menores. Pero vamos allá. Vamos a pasar al Santo Joven que mi hermanito Andrés tiene por ahí. Vamos allá. ¿Qué nos trae Andrés hoy? Bien, como dice nuestro hermano Cándido, ¿qué podemos hacer? Y tenemos un santo que fue aquel que hizo la diferencia. Se llama Don Bosco. Don Bosco recogió todos los niños, todos aquellos marginados que la sociedad no quería, que eran los que, era como, ¿cómo te explico? Tú, echa para allá. No, no, los jóvenes en situación de riesgo, es un demande. Claro, nadie lo quería. Pero Don Bosco lo veía con ternura. Veía en los demás un alma, un alma que necesitaba ser recogida por el mismo Dios. Don Bosco, a la edad de nueve años, tenía aquel misterio con Dios. Soñaba, y estos sueños, Dios fue formándolo poco a poco, y haciéndole entender cuál era el llamado de él. A la edad de 26 años, fue ordenado sacerdote. Y como nuestro hermano Cándido hablaba ahorita, de la cárcel. El primer encuentro con él y los jóvenes fue en la cárcel. En aquel momento, en la cárcel, este joven vio a estos jóvenes y pensó, ¿qué haría este joven de 18 años y de 13 años si tuviera fuera de la cárcel un amigo? Desde ahí comenzó la misión de Don Bosco, a recoger a los jóvenes y llevarlo a Cristo. Qué bueno que nosotros también podemos ser ejemplos como Cristo. Así, con esa devoción de Don Bosco, buscar almas para llevarla a Dios. Una de las frases más importantes de él es que dice, me basta que sean jóvenes para amarlo. Tú que estás ahí, basta que tú seas joven para Cristo amarte. Ahora pasaremos con nuestro hermano Cándido. Excelente, gracias Andrés. Wow, un santo joven con caché, como dicen. Gracias, hermanito. Brother, no sé si recuerdas que una vez nosotros sirviendo, llevando el mensaje en la cárcel de menores en Manu Guayabo, tuvimos un encuentro con uno de los jóvenes que nos dijo que quería cantar. Justamente tuvimos un concierto en la UNFO, ¿verdad? Cantó con nosotros. Una experiencia muy bonita para la gloria de Dios. Una experiencia muy bonita para su familia también. Pero luego yo tengo la oportunidad de ir a la cárcel de la Victoria, justamente, y entrando me encuentro con este muchacho. Militante, ¿cómo te sientes? Y yo, brother, ¿y qué tú haces aquí? Pero espérate, antes de preguntarme, mi mani Rosado, me pregunte, mani Rosado, ¿cómo estás? Digo, mani, ¿está bien? Brother, ¿qué tú haces aquí? Él estaba en la cárcel de menores. Y pasó a la Victoria. Y pasa a la Victoria. Y justamente este joven me comparte, me dice, hermano, mira, luego de que compartí con ustedes, luego de haber recibido tantos mensajes por medio de mani Rosado, por medio de la fundación Corazones a Tiempo, luego de recibir tanto, salgo y nadie me da trabajo. Fui bastante rechazado, me decía este joven. Fui rechazado por todos y todas. Y lamentable el caso, tuve que volver atrás. Y me encontraron robando un carro de un vehículo. Me dijo, y aquí estoy. Justamente. Y eso llenó mi corazón de mucha tristeza. De mucha tristeza porque no damos la oportunidad. Y yo quisiera que tú aportes algo en base a esto, brother. ¿Qué oportunidad? O sea, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, los niveles de reincidencia de juventud en riesgo que es penalizada por la ley, también es muy alto, por lo mismo que tú dices, porque hasta los que estamos trabajando con ellos, tenemos nuestra duda si realmente podemos emplearlos con nosotros, porque sabemos obviamente las necesidades y las carencias, y obviamente muchos tienen patologías también. Pero yo creo que esto que pasó con este muchacho, que nos reservamos el nombre, por obviamente cuidar su integridad, es algo que no solamente sucede con él, sino que también sucede con muchas personas en diferentes estratos sociales. Que ellos pudieran orientar a la sociedad para poder brindar esa segunda, tercera, cuarta oportunidad, que primero podamos conocer el drama del que sufre. Yo creo que cuando tú vas al encuentro de esas personas que están en conflicto con la ley, tu corazón no vuelve igual. Nunca. Entonces, no es lo mismo tú verlo por televisión y decir, mira ese, ese merece morirse, porque muchos... Mira, precisamente yo estuve capacitando ayer o antes de ayer a los encargados trabajadores sociales de la procuraduría. Genial. Trabajadores sociales, psicólogos, y diferentes personas de incidencia de los centros de menores. Y llegamos a esa conclusión de que, lamentablemente, tenemos primero que nosotros vivir la experiencia del encuentro, porque si nos quedamos simplemente con lo que se ve en la televisión, va a pasar como muchísimas... Cuando digo lamentablemente, con lo que voy a decir ahora, muchas personas con mucho intelecto, con mucha capacidad cognitiva, personas de la iglesia, personas con un buen corazón diciendo, ese ladrón hay que matarlo, a ese hay que enterrarlo. Y cuando yo escucho ese tipo de comentarios de personas que profesan la fe, católica, evangélica, lo que sea, que son personas de incidencia, dicen ese tipo de comentarios. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que hay en su corazón? O sea, ¿quién soy yo para yo poder decir que esa persona merece o no merece la muerte? Y sabemos muy bien que hay miles de casos de personas inocentes dentro de los centros penitenciarios y los tildamos a todos de delincuentes. Podemos hablarles de Mandela. Mandela fue una persona que fue prisionero político por más de 20 años, 25 años. Y fíjense quién fue Mandela. Mandela salió de la cárcel y Mandela fue presidente de Sudamérica. Entonces, si lo hubiesen matado, quizás no hubiésemos tenido uno de los precursores más grandes de la resiliencia. Entonces, es importante que nosotros amemos como Jesús ama, perdonemos como Jesús perdona. Y no solamente eso, porque esto suena bonito yo diciéndolo. Hay que vivirlo. Porque quizás yo lo puedo decir, pero puede ser que un día yo no tenga la disposición de hacerlo. Pero lo importante es que lo identifiquemos y si no lo hicimos de la mejor manera, entonces hacer ese cambio de mentalidad y también nosotros darnos la segunda oportunidad de brindar segundas oportunidades a otros. familia, más claro de ahí, ni el agua de botellón, familia. Óyeme esto, más claro de ahí. ¿De qué marca? ¿De qué marca? No, no, no. No, es para ver si conseguimos una payola aquí. Familia, más claro de ahí, ni el agua. Y esto de verdad entristece el corazón. A veces escuchar, yo he tenido personas bien cercanas, personas muy de fe, que me dicen, mira, yo ni loco voy a la cárcel a predicar como ustedes van, pero... Mira, algo que tiene que quedar bien claro es que todos estamos en riesgo. Todos. Todos. O sea, no hay nadie que no esté en riesgo. Ahora mismo estamos en riesgo de que nos caiga algo encima, de que venga un terremoto. Ojalá que no, obviamente. Ojalá que no, familia. Dicen allá que no. Señor, ojalá que no. Pero es evidente que uno no puede controlar un terremoto, uno no puede controlar el riesgo. O sea, esos riesgos repentinos. Lo que uno sí puede es tener precauciones. Es así. Entonces, mi invitación es que todos los que nos están viendo, vamos a poner precauciones. Y nosotros hemos encontrado una de las mejores precauciones, que es estar con Jesús, estar con Dios. Yo creo que estos espacios donde reflejamos el mensaje de Dios, que es el mensaje perfecto, creo que es una gran alternativa para jóvenes que ahora mismo están desorientados para encontrar un camino a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través de jóvenes, a través de la música, el arte. Eso es uno, ¿cierto? Pero también hay muchos jóvenes que no están en la iglesia, que también hay, qué sé yo, ayuntamientos juveniles. Hay un sinnúmero de movimientos que también... Casa de la Juventud. Claro, Casa de la Juventud. Muchos movimientos que también acogen a jóvenes para darle segundas y terceras oportunidades. Lo importante es que no perdamos la esperanza. Pero en vez de pensar tanto en las segundas y terceras oportunidades que le vamos a dar a otros, comencemos dando nosotros la oportunidad de mentalizarnos y de igual manera de entender que todos somos merecedores de eso. Álvaro. Familia, miren, eso que acaba de decir Manny Rosado es digno de ir a una pausa. Así que no te muevas, que seguimos en este... Busca el cuadernito y anota que cuando regresemos venimos con más. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en este tu espacio, El Giroscopio. El Giroscopio es un tema de internet ¡Belísima! ¡Ay, el auto! Tú dices yo salí contigo, en serio, en serio. ¿Y ese beso? Listo, ya lo transferí. Ahora lo voy a enviar para que todo el mundo goce con esta estúpida. No todo se está contra ti, tú no tienes la culpa, también tienes derecho a ser feliz. Tú no tienes la culpa, no todo se está contra ti, dormirás para siempre. Yo soy distinto a ti, tú no tienes la culpa. Familia, acabamos de ver un tráiler de un cortometraje dirigido, escrito, ¿verdad? Por una persona que admiro, respeto bastante, alguien que ha aportado bastante a nuestra iglesia, ha aportado tanto a los medios de comunicación y aún sigue en pie aportando para nuestra sociedad. En este caso nos acompaña nuestro querido amigo hermano Pedro Abreu. Como te sientes hermano, yo quisiera que pudiéramos darle un aplauso. Familia, miren, los famosos que ustedes conocen, quizás muchos no lo conozcan, pero los famosos, más famosos que ustedes conocen, cuando lo ven a él le hacen así, que es mucho decir. Pedro, ¿cómo está todo? Excelentemente, bien, agradecido de Dios, bendecido. Hoy se acaba de cumplir uno de mis sueños, que era venir a este programa. Bendito sea Dios. Y miren, familia, miren, quizás lo ven de Chelcha. No, pero... Familia, miren, cada vez que tenemos la oportunidad de coincidir en un programa, en un espacio, él siempre me decía, ¿y cuándo? Cabildiando, cabildiando, porque yo sé... Pido disculpas públicas, pido perdón público, pero el tiempo de Dios es perfecto. Cándido, es que yo sé que si el que viene a este programa se pega. Sí, 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 por eso yo quería. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y me acompaña una... No, no, pero, 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 vamos a digerir este asunto. Pedro, ¿qué te motiva este asunto del bullying? Mira, primero, la idea central de este corto es de la señora Michelle Herrera, que es la directora de Mariposa Casting, que fue quien seleccionó el elenco. Lógicamente, a mi visto, es bueno. El bullying es un tema muy controversial, es un tema de siempre. Nosotros, nosotros... Familia, miren qué delicado este asunto, y un tema de siempre. Sí, nosotros fuimos objeto de burla, que era como se llamaba en su momento. En la época, sí, sí, sí. Por eso... Porque lo pusieron chulo, bonito, ¿verdad? Sí, lo pusieron, lo americanizaron, para que se venda. Entonces, el corto tiene, digamos, un eslogan, que es un tanto delicado y peligroso, porque dice, todos somos víctimas, no seas culpable. Nosotros vemos que el bullying viene desde el hogar. Aquí hay padres en el país que desprecian a sus hijos simplemente porque el muchacho quiere tocar guitarra, y él es abogado. Y él dice, aquí somos abogados. Si yo soy policía, usted tiene que ser policía, pero el muchacho quiere ser médico. Y ahí viene el rechazo del joven dentro de la escuela. Ahorita hablaban, por ejemplo, de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Sufrió mucho rechazo de sus hermanos porque él era aficionado a la lectura. Inclusive le quemaban los libros. Aquí todavía hay hogares donde el joven tiene que ser pelotero porque el papá es pelotero. Y eso es un error garrafal. Cuando no se deja que la persona descubra su verdadera vocación. Aquí hay personas que han rechazado sus hijos porque de repente un día el muchacho dice que quiere ser sacerdote. Y es como si lo fueran a perder. Entonces, en las escuelas... Mira, cuando vi el trailer, dije, mira que no fue algo directamente con uniformes ni nada de esto, pero estaban en una escuela. Una escuela de arte. Sí, sí. No, no, pero lo digo por el color de las paredes. Es una escuela, puede ser de lo que sea, es una escuela. Sí, correcto. Y justamente en las escuelas, lamentable el caso, creo que el 90% del bullying ahí es el que surge. Creo, sin miedo a equivocarnos. Correcto. El gordito, el flaquito. Mira que acompelado. Tú eres muy grande, tú eres muy chiquito. El niño que es muy aplicado es burlado por los otros cuando la profesora pregunta y él siempre levanta. Ya viene este. Sí, porque él estudió. Y lo mejor del asunto es que el camarógrafo ni cambió la cámara para que me vean la cara. No, no, no. Hemos sido objeto de burla por comer mucho, por no comer, por bailar, por no saber bailar. Bueno, yo soy sobreviviente de bullying. A mí me hacía, porque yo era chiquitico, enanito, flaco. O sea, hasta porque a veces no tenía dinero, o lo gastaba en un fotocopio y no tenía después para desayunar. Hasta por eso venía el bullying. Y fue algo que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerme más fuerte con eso. Pero es algo que no todos tienen la capacidad de crear o de poder sobrevivir a esto. Yo sé que, por ejemplo, Rosado y yo sufrimos mucho de bullying por los piojos. No apartaban. Ese pelito bueno, eso era un problema en la escuela. ¿Por qué usted me sacó? ¿Por qué usted dice que yo no voy a tener la oportunidad? No, no. No, me saca ella. No, pero ella está haciendo bullying, está haciendo bullying ahí. Pero, Pedro, Pedro, vemos el trailer de esto. Tengo la oportunidad de ver a una joven, Alana. ¿Cómo fue Alana? De Alana de Ramírez. Sí, porque ella quiere que payolega el apoyo del esposo. De Ramírez, muy bien. Déjamele el micrófono. Alana, Alana, antes de entrar al corto, en algún momento tú sufriste bullying. ¿Por qué? Bueno, primeramente, gracias a Dios por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, de verdad, por aceptar. Muchas gracias, de verdad que sí. Como me dijiste anteriormente, sí, ya he sufrido de bullying. Primeramente, para mí fue muy fuerte porque quien me hizo bullying fue una que era mi mejor amiga. Uy. Eso es lo primero. Yo le decía a ella, mi riñón derecho. O sea, que si ella ve, te lo grande ya vas a ver. Hay una cancioncita que dice, por ahí, dulcito el coco, qué sé yo qué. Oye, pero decíte mi riñón derecho. Ese era mi riñón derecho. Yo decía que sin ella, ya tú sabes. Wow. Entonces, no hace mucho tiempo, para lo que no sabían, yo tengo dos bebés, varones. Normalmente, yo siempre era de 130 libras, 140, no pasaba de ahí. Con mi segundo bebé, bueno, me puse un poquito más llenita. Y la veo yo un día que íbamos a hacer la compra, estábamos en medio de pandemia. Sube bien el micrófono, que yo quiero que eso lo diga, everybody, bien, bien, de verdad. Estábamos en medio de pandemia, eso fue Dios que me puso aquí para yo decir esto. Ay, ay, ay. Está claro, mi hermano. No, no, bien, bien, claro, claro. Eso me doyó mucho, yo sufrí mucho. Porque, hermanos, miren, a veces, como decíamos, si yo estoy en riesgo también, yo no puedo, no puedo. Efectivamente. No puedo, ¿sabes? Ok. ¿Te encuentras con ella en la pandemia? Me encuentro con ella en medio de la pandemia. Estábamos en un supermercado en San Isidro, no voy a decir el nombre. No, no, no. Que es grande, porque tú sabes, la payolita y la cosita después. Ajá. ¿Sabes cómo es? Y como ella me recibió a mí después de tantos años que no nos veíamos. ¿Tú sabes cómo fue? No, 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 no. Mi hija, ¿y qué fue? ¿Qué te pasó? Así, moviéndome de abajo para arriba. Yo miré a mi esposo y repité profundo. Y le dije, pero por lo menos salúdame y pregúntame si estoy bien, que cómo estoy, si estoy en salud. Estamos en medio de pandemia. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Y tus hijos? ¿Cómo están? ¿Tu familia? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, es real, es real. No sé si... No, no, te... Yo viéndome de mi punto de vista, porque realmente yo soy así. Alana, más que nadie te vamos a entender. Claro. Más que nadie. Y eso me dolió muchísimo. Y cuando yo di la espalda que me fui, ella se me quedó mirando. Se me quedó mirando de espalda hasta que yo entré al súper. Y a mí se me cayó dando lágrimas. Y ese fue un día horrible para mí. Familia, miren, qué bueno. Qué bueno que has compartido esto con nosotros. Y yo creo que en muchos momentos todos hemos tenido la oportunidad de estar del otro lado del telón. Del lado de Alana y del otro lado. O sea, de los dos lados. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos del otro lado, sepamos, sepamos cómo hablamos, sepamos qué decir, saquemos el espacio-tiempo de pensar antes de, porque no sabemos por qué situación esté pasando la otra persona. O cómo esté, cómo esté la otra persona manejando sentimientos dentro de sí mismo. Familia, miren, esto es muy delicado. Nosotros, los que tenemos la oportunidad de trabajar bien de cerca con muchos jóvenes, sabemos que por detallitos como ese, oigan esto, un joven puede llegar a cometer un suicidio. Oigan esto, lo delicado que es este asunto. El saber cómo nos dirigimos a una persona. A veces a mí mismo me dicen, ué, pero tú estás más gordito y qué. Digo, mírame bien, que era mal parado que estaba. Entonces, porque todo es que se sabe manejarlo, familia. Entonces, familia, miren, no es lo mismo, ni va a ser lo mismo. Yo tengo una persona que en mi trabajo me dijo, mira, tu esposa cuando tenga a sus hijos no va a ser lo mismo. Tienes que enamorarte. Oye, eso me lo dijo una superior que justamente está de cumpleaños, era en la Nova, desde aquí te mando un abrazo. Y eso me dijo ella, mira, tu esposa cuando tenga la oportunidad de tener un hijo, tu esposa, su cuerpo no va a ser el mismo. Tienes que enamorarte desde ahora, desde ahora, para que cuando esto pase sigas amándola como es. Entonces, muy importante eso. Mira, Cándido, también hay que saber exponerse en el lugar del otro. Claro. Porque, por ejemplo, la delgadez de esa persona de la que usted se está burlando puede ser un problema de salud. Así mismo. O puede ser una decisión. También. La obesidad, igual. Así mismo. Hay personas que por situaciones económicas, aunque no coman, engordan. Claro. O sea, mira, para que tú veas el detallito como es. Yo escribí un libro a mi esposa, que cumplimos 30 años de casado. A los otros días. A ver, familia. Y damos un aplauso porque eso no se oye siempre, en estos tiempos. No se oye. Vamos allá, gracias, mi hermano. Mira, cuando éramos novios, yo le escribí un libro de poesía que se llama Flaco, Flaca y Viceversa. Porque nosotros éramos los dos delgaditos. Y en el primer poema, que se llama Flaca 1, el poema termina diciendo, Flaca, tú eres mi flaca y te quiero por flaca, pero si algún día engorda, te querré por gorda. Oye. Bárbaro. Pedro. Mira, yo quiero que Alana siga explicando su experiencia en este corto. Del corto, del corto, del corto, claro. Porque estamos ante una excelente actriz. Óyame. Óyame bien, directores de cine y de casting. No, no, por ejemplo, Adrián, que es director de cine, desde que vimos el tráiler, me dijo, oye, me durísima. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Durísima. Durísima. Estamos. 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 ¡Eh! 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 Estamos ante una excelente actriz. De hecho, lo mismo pasa, por ejemplo, con el joven Ewingen, que fue quien hizo el papel del maluco en el corto, que es quien... Antagonista. Es quien canta el tema. Muy bueno, muy bueno. El trabajo mío fue muy simple en este corto. Yo simplemente hice el guión, dirigí el corto y escribí la canción. Después todos los otros les tocó a los actores. Gracias a Dios, que nada más fue eso. Gracias a Dios. Pásame el micrófono. Alana, dino tu experiencia con esto. ¿Tuviste que llorar? Sí. Entré a memoria emotiva. ¡Eh! Son códigos de actuación. Entré a memoria emotiva. Sí, claro que sí. Son códigos de... Es para que se sepa que no es de mentira. No, esto se hace con el amor del arma. Esto con mucha naturaleza. Yo lo hago con... Amo esta carrera. Tengo siete años de carrera y realmente es mi primer proyecto. No, no. Mira, y hablábamos en Camerino de la importancia de los ensayos. Y tú decías eso. Yo ensayo todos los días. Diario. Todos los días. Y nosotros en Chercha, yo justamente, yo siempre estoy relajando. Le dije, no, pero las mujeres siempre tienen un drama. Y ella dijo, sí, yo ensayo mi drama todos los días. Y yo, todas las mujeres ensayan su drama todos los días. Pero muy importante, familia, que nosotros podamos de verdad ver cómo estos jóvenes se meten en los papeles para transmitirnos un mensaje vivido. Y si se fijan que antes de empezar a preguntarle sobre el corto, le pregunté a Alanna si tuvo la oportunidad de vivir bullying, el bullying. Y digo la oportunidad porque los que hemos vivido bullying y salimos sobrevivientes a esto, somos más fuertes que cualquier persona. Oigan esto, somos guerreros, aunque muchos no lo entiendan, somos guerreros. Alanna, ¿qué mensaje le puedes dar a la juventud que tenga la oportunidad de ver este corto? Bueno, el mensaje que yo le voy a dar a todos los jóvenes es que no se limiten a nada, que sean felices tal como son, que se amen, es lo primero. Porque si no se aman, yo entiendo que es muy difícil para muchos jóvenes, wow, es que estoy muy gorda, que la gente me ve en la calle. Pero cuando tú te amas, el que te ve en la calle te ama. ¿Tú me entiendes? Ey, ey, ey. Y así como también decía Manny ahorita que primero tengo yo, para ir a ayudar al que esté en situación de riesgo, tengo yo primero ahora. Entonces para yo poder dar amor, tengo yo que amarme primero. Amor propio a lo primero. Mírese en el espejo. Sí. Mírese en el espejo y vea que usted es una creación de Dios. Claro. El calvo más... Es más, si mi esposa pudiera, el que está en mi casa pudiera llamar ahora mismo, mi esposa sabe cuánto yo dure en el espejo gustándome yo mismo. Yo mismo me lo digo, bárbaro. Ey, bárbaro, va a seguir. Yo mismo, yo mismo. Familia, amense como son. Claro. Usted es creación de Dios. Y si tuvo la oportunidad de pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, más piquete, más flow todavía. Amén. Familia, familia, dígale no al bullying, dígale no al bullying. Vamos a una pequeñita pausa, venimos con música al retorno y tú sabes que también vamos a morar. Así que ya tú sabes, no te muevas que seguimos en este tu espacio, el giroscopio. Queremos presentarles un nuevo sencillo, creerle a él. Cuando la vida te maltrata la esperanza. Cuando el desorden se convierte en tu corazón, cuando el desorden tu vida maltrata, siempre hay una salida mejor. Hay un Dios que todo lo ve, nunca dejes de creer, de creerle a él, abandónate y la tormenta verás desvanecer. Sientes que el mundo te da vueltas sin sentido, lo verdadero y puro como que se ha ido. Un ruido inmenso, un ruido inmenso que te tiene confundido, sigue su voz y entiende que... Hay un Dios que todo lo ve, nunca dejes de creer, de creerle a él, abandónate y la tormenta verás desvanecer. Y sabrás que ha llegado el tiempo de dejarlo actuar en tu vida. Y verás que ha llegado el tiempo de dejarlo actuar, de creerle a él, abandónate y la tormenta verás desvanecer. Hay un Dios que todo lo ve, nunca dejes de creer, de creerle a él, abandónate y la tormenta verás desvanecer. Hay un Dios que todo lo ve, nunca dejes de creer, de creerle a él, abandónate y la tormenta verás. Desvanecer. 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 Y la tormenta, y la tormenta verás, y la tormenta verás desvanecer. ¡Claro Dios mío! ¡Familia! 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 ¡Familia, para nadie es un secreto que Manny Rosado es uno de mis artistas favoritos. no he doblando, mire, mire soy yo no he doblando, eso fue en vivo en vivo, para eso si de Adrián somos poco lo que cantamos Andrés no, no, yo sé somos poco lo que cantamos Andrés Manny, Manny háblanos de esta canción yo la canté enterita pero es nueva, es nueva Manny háblanos de esto háblanos de esto yo creo que la canción habla por sí solo sobre la que oye, no es cuestión de creer en Dios todos podemos creer en Dios pero cuando tú le crees a Él tú como te conectas creas una pertenencia creas una apropiación diferente y eso te impulsa a vencer el bullying como ella decía como tú decías si se burlan de ti tú sabes que hay alguien mucho más grande más trascendental que está contigo para apoyarte entonces la canción viene en este momento de pandemia a recordarnos que aunque haya enfermedad aunque haya coronavirus aunque haya dificultad económica hermano mío siempre hay un Dios que todo lo vea pero no agasta un público la olla que yo tengo pero yo tengo somos hermanos y sabemos sabemos lo que hemos pasado sabemos lo que hemos pasado ambos siempre hay un Dios que está viendo nuestros pasos y el que bien hace bien recibe porque hay un Dios que todo lo ve nunca dejes de creer Manny pero entonces cierta canción nueva que es lo que es manda a la gente aquí compone claro bueno quiero invitarles mañana que amanezcan con Manny Rosado mañana en la madrugada vamos a estar en la vigilia en la Basílica de Higüey junto a un sinnúmero de artistas católicos de mucha trascendencia vamos a amanecer con María y voy a cantar esta canción en adoración creo que es la mejor invitación mañana en vivo y además de que pueden pedirle la intercesión a nuestra amada María y bueno la otra noticia es que el viernes el viernes aquí primicia en el girocopio el viernes a las 8 a las 8 de la noche pueden escuchar esta canción en las diferentes plataformas en todas las plataformas Spotify Dancer Apple Music en todos lados y eso no se queda ahí ¿cómo así? porque gracias al apoyo de militantes de Adrián y de un sinnúmero de personas que han colaborado quiero dar la payola ¿puedo darla? dale payola tranquilo la gente de Peravia Motors la gente de Bullpret que han apoyado este noble gesto de llevar esta canción y este mensaje de amor y de esperanza vamos a tener videoclip la canción la semana que viene así que prepárense que ese videoclip viene con mucha mucho amor de Dios pero sobre todo con un mensaje transformador familia porque hay un Dios que todo lo ve familia yo quisiera Manny ayúdame vamos a morar vamos a morar aquí mismo ¿verdad? vamos a morar aquí mismo vamos a darle gracias vamos a darle gracias a Dios no no vamos a vamos a ir un chingo para allá ahí que ellos van a hacer ahí ahí está chévere familia vamos a dar gracias a Dios por las tantas y tantas bendiciones que Él tiene para ti que tiene para mí una bendición que estos hermanos puedan ser parte de un proyecto de evangelización aunque no sea directamente pero si están aportando a que se reduzca el bullying hay muchos jóvenes que sufren por esto y yo quisiera que desde tu hogar y junto con nosotros puedas cantar una vez más este coro de la canción en son de oración porque hay un Dios que todo lo ve yo quisiera que esto esta canción te la grabes y la hagas tuya y la vivas cree en Dios porque este es el momento amén hay un Dios que todo lo ve nunca dejes de creer de creerle a Él abándonate y la tormenta verás desvanecer hay un Dios que todo lo ve nunca dejes de creer de creerle a Él abándonate y la tormenta verás desvanecer gracias Jesús por esta oportunidad gracias por estos invitados de este día gracias por Pedro su familia Alagna su hogar su familia gracias por Manny Rosado por su familia también su esposa su bebé gracias Jesús por cada una de las personas que hoy han recibido este mensaje entender que tú todo lo ves y entender que nunca debemos dejar de creer de creerte a ti Jesús gracias gracias y a ti que estás en tu casita muchas bendiciones para ti Alagna de verdad gracias por la oportunidad Pedro gracias por la oportunidad gracias por compartir este mensaje con este corto yo quisiera que que todos de verdad apoyemos lo bueno apoyemos las cosas que aportan gracias Manny Rosado por acompañarnos en este espacio familia y yo quisiera Pedro que usted levante su mano derecha Alagna usted también ahí levante su mano derecha levante su mano derecha y háganle así a tú el que está allá porque tú hay un Dios que todo lo ve nunca dejes de creer de creerle a él abandónate y la tormenta verás y la tormenta verás desvanecer ay 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 hay ¡Suscríbete al canal!